Vamos a entrar de lleno con toda la información climatológica en este inicio de semana. Comencemos dando un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde como podemos apreciar en gran parte de la península de Baja California, se mantienen condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. Chihuahua se mantiene con una mañana muy fría de tan solo 2 grados al igual que Durango. Sobre Monterrey una condición de cielo totalmente despejada al igual que en Guadalajara Jalisco, mientras que la Ciudad de México reporta tan solo 1 grado y una condición de cielo parcialmente nublada. Entre Tuxla y Mérida los valores van oscilando desde los 13 hasta alcanzar 16 grados centígrados. Pero ¿cómo amanece el estado de Sonora en este lunes? Aquí las temperaturas van oscilando desde los 11 hasta alcanzar 13 grados centígrados y además se están presentando condiciones de cielo totalmente despejadas. El día de mañana sobre Hermosillo amaneceremos con una temperatura de 13 grados y por la tarde el valor máximo estará alcanzando los 30 grados centígrados con una sensación térmica que estará registrando los 31 grados. Ya sobre Guaymas los próximos cinco días condiciones de cielo muy estables de mayormente despejadas a totalmente soleadas y mínimas las primeras horas del día que se estarán manteniendo desde los 13 hasta alcanzar los 15 grados centígrados. En Ciudad Obregón, Sonora, martes, miércoles, jueves, viernes e incluso hasta el próximo día sábado condiciones de cielo también de totalmente despejadas a mayormente soleadas. Mínimas las primeras horas del día que estarán cambiando desde los 6 hasta alcanzar los 12 grados centígrados. Como podemos apreciar el próximo día sábado se estará sintiendo un muy marcado descenso en los valores de temperatura y ya sobre el sector de Navojoa el día de mañana el valor máximo estará alcanzando 31 grados a la sombra. Se estará presentando una condición de cielo mayormente despejada y amaneceremos con una temperatura de tan solo 11 grados centígrados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 4 horas con 20 minutos puesta 15 horas 21 minutos. Salida del sol 7 horas con 12 minutos puesta 17 horas 46 minutos. Amigos ya con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.